Para continuar con la jornada de conferencias invitamos al doctor Octavio Augusto Tejero Toque quien disertará con el tema los hechos como núcleo del proceso según el código general del proceso. El doctor Octavio Augusto es abogado de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia y docente universitario en Derecho Constitucional, Procesal Civil y Romano. Actualmente es magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Buenos días, gracias. Ante todo un saludo de gratitud al Instituto Colombiano de Derecho Procesal de esta sección del país, específicamente al doctor Carlos Colmenares, a la Universidad Libre, doctora Débora. Muchas gracias a todos los compañeros conferencistas, al doctor Jairo Parra, que ha sido nuestra luz durante tantos años en este país en el Derecho Procesal. Y a todos ustedes, a las directivas de la universidad, abogados, jueces, magistrados que se encuentran presentes y alumnos. Muchas gracias por su atención. Y antes de comenzar, quiero que quede claro, es importante que quede claro, que lo que diga o deje de decir aquí no representa necesariamente la postura de la corporación a que pertenezco, sino únicamente es fruto de mi visión acerca de los temas que vamos a tocar, de modo que no compromete para nada esa corporación. El tema central que se ha dispuesto para este evento es el de los hechos en un proceso, en los hechos en el proceso y su relación seguramente con la Constitución, naturalmente no sólo con la Constitución, sino con la ley que también deviene desde la Constitución y que también es parámetro que debemos seguir. La idea que tenemos para mostrarle a ustedes, específicamente a los muchachos de las universidades y a quienes están empezando a ejercer la profesión, es mostrar una forma lógica de advertir los hechos en el proceso, de cómo mirarlos y cómo observar que ellos hacen parte de un camino con el camino, con el que inicia el proceso y con el que el proceso debe concluir. Los hechos del proceso son una parte esencial del mismo y de alguna manera, sin que lo que diga sea exacto, pero de alguna manera representarían el objeto del proceso. Mil teorías hay sobre el objeto del proceso y otros dirán que la pretensión y bueno, en fin, cada uno dirá, pero para nuestra función académica de hoy, entendamos que los hechos son el objeto alrededor del cual va a girar un proceso. La ley va a determinar cómo los vamos a tratar durante todo el curso y seguramente la ley procesal y sustancial nos dirán al final qué es lo que el juez tendrá que decidir con fundamento seguramente en la prueba que indique qué pasó. Ya dijo la doctora Diana María, cómo el tema de los hechos no hace relación a los hechos existentes hoy, porque los hechos que ocurrieron ya ocurrieron, ya no existen. Lo que tenemos de ellos son sus representaciones traídas al proceso. Alguien dirá también que lo que tenemos son los enunciados fácticos que se proponen en la demanda y en la contestación, enunciados fácticos, es decir, las afirmaciones sobre hechos que van a circular durante el curso del proceso. Pero para nuestro efecto, ¿qué es lo fundamental aquí? Una demanda debe tener unos elementos esenciales, unos elementos además formales y ustedes están acostumbrados a eso, el antiguo artículo 75 del Código de Procedimiento Civil hablaba del tema, ahora lo hace el artículo 82 y cuando uno se pone a mirar esos artículos tan llenos de detalles, uno se encuentra con que le queda muy difícil presentar una demanda, porque es muy complicado, eso tiene mil cosas. Y fuera de eso, dos artículos más adelante la norma le dice y se la vamos a inadmitir si usted incumple lo siguiente. Y entonces se la inadmite y qué cosa tan complicada hacer una demanda. No, eso no es tan complicado si uno entiende cuál es la razón de ser de la demanda y a dónde va y a dónde conduce. Es muy elemental. Resulta que el centro del contenido de una demanda es la pretensión. Ya hay quienes están discutiendo el tema de la pretensión, de si la pretensión es necesaria o no es necesaria, pero por lo pronto tengamos en cuenta que es necesaria por lo menos frente a la normatividad existente hoy. Después discutimos el tema de si ella es o no es. Frente al código que tenemos, ella es necesaria. ¿Y qué es lo que contiene una pretensión? La pretensión no es más que la exposición de lo que usted quiere ante el juez y ante su contraparte. ¿Qué es lo que usted quiere? Pero esa exposición de lo que usted quiere tiene una formalidad, por decirlo de alguna manera, una formalidad para respetar el derecho de defensa de la contraparte, para respetar el debido proceso y además para concretar la actividad probatoria y para concretar la competencia judicial y para concretar la congruencia del juez. Es decir, hay una serie de finalidades que se cumplen con esa concreción de hechos y otros elementos que están en la demanda, en la pretensión. Pretensión y demanda no es lo mismo, ¿no? La demanda no es otra cosa que el vehículo en el cual incorporamos la pretensión. ¿Y qué es la pretensión entonces? Ese elemento donde estamos diciendo qué queremos, pretensión, pretendo esto, quiero esto. Pero ¿cómo se desgaja? La pretensión, según algunos estudiosos y desde luego según nuestro código y según la jurisprudencia de la Corte, la pretensión contiene tres elementos fundamentales. El primer elemento es el elemento subjetivo, es decir, quién pide y contra quién pide. Y eso muchachos exige que ustedes identifiquen perfectamente quién pide. Yo fulano de tal, mayor de edad, cédula de ciudadanía tal, identificado de tal manera. Además, con domicilio en tal parte. En fin, una identificación lo más completa posible. Ahí el código le dice cómo. Pero para que tengamos claridad, ¿quién pide? ¿Contra quién se pide? Pues la persona contra la cual pretendemos. ¿Y qué decimos de esa persona? Pues quién es, dónde está, cómo vive, quién vive, cuáles. Los elementos básicos para tenerlos en cuenta en el proceso y cuál será la dirección que tiene donde podamos notificarle el autoadmisorio de la demanda en caso de que lo logremos. En fin, elementos de naturaleza, elementos obvios. Pero ahí no está lo central de nuestra charla porque el tema nuestro es el de los hechos. El segundo elemento de una pretensión es el elemento objetivo. El petitum, dicen algunos, lo que se pide. ¿Y qué es lo que se pide? Regularmente uno habla de la cosa que se pide, pero regularmente en realidad lo que uno pide son dos cosas. Una actividad a la que se obligue a la parte demandada, una actividad a la que se obligue al demandado. Y otra cosa, segunda cosa, una cosa. Una cosa. Yo quiero que Pedro me dé obligación de dar. Yo quiero que Pedro haga obligación de hacer. Yo quiero que Pedro no haga obligación de no hacer. Pero claro, hasta ahí está corta la pretensión, le falta un pedazo. Yo quiero que Pedro dé tanto dinero, tantos elementos, o tal elemento, el carro, la casa, la finca, el apartamento. Yo quiero que Pedro me dé. Eso implica que entonces hay dos elementos, un elemento obligacional y un elemento cosa. La cosa sobre la cual aspiro que recaiga la sentencia y sobre la cual aspiro que recaiga la conducta a la que el juez va a obligar a la parte demandada. Seguramente la sentencia a la que yo aspiro tendrá que decir, resuelve, declarar que fulano de tal incumplió el contrato y que por tanto fulano de tal tendrá que entregar tal cosa. Dar, obligación de dar, dar tal cosa. Entonces, fíjense ustedes que organizar la pretensión, en ese caso del petitum, es decir, ¿qué quiero? Desde el punto de vista de qué quiero en cuanto conducta del otro y qué quiero en cuanto bien de la vida. Para que me entregue, para que me dé o para que haga o para que no haga. Bien. Y el tercer elemento fundamental de la pretensión, el tercer elemento fundamental es el elemento causal y aquí vamos llegando al centro de lo que necesitamos. El elemento causal. ¿Cuál es la causa que me conduce a la pretensión que ejerzo frente a Pedro? ¿Cuál es la causa? Y entonces la causa, uno diría, bueno, la causa seguramente son los hechos, lo que pasó. Y eso es cierto, pero le falta un pedazo. Porque a esos hechos hay que darles un orden de carácter jurídico, es decir, hay unos hechos que generarán probablemente una obligación en el petitum a cargo del demandado cuando la demanda prospere, pero para que esos hechos tengan una consecuencia como esa que quiero deben tener una relevancia jurídica. Debe haber unas normas o unos principios o algunas reglas, debe haber algo que me ampare junto con los hechos para poder obtener lo que estoy buscando. Entonces, miren ustedes cómo el elemento causal es una causa pretendi juris, dicen algunos, causa pretendi juris, la causa de pedir de derecho en la norma jurídica, ¿cuáles son las normas que yo tengo claras para pedir lo que pido? Y una causa pretendi facti, una causa de pedir de hecho, ¿cuáles fueron los hechos que ocurrieron? Que me llevan a hacer la petición. Y aquí, muchachos y muchachas que están empezando a ejercer la profesión, han de tener un cuidado enorme, porque regularmente cometemos el error de relatar unos hechos que no tienen conexión ni con la norma, ni con lo que pedimos. Y ahí encontramos inconvenientes serios. Y terminamos después diciendo que es que el juez no me dio la razón, a pesar de que yo le probé. Claro, es posible que usted haya probado, pero ¿qué tal que haya probado unos hechos que frente a la pretensión como tal, no eran relevantes? Traigo aquí el ejemplo, y lo he contado muchas veces, el ejemplo del juez de familia que recibió una demanda de un divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales, y el abogado le dijo en la demanda, hecho primero, el demandante era el señor, relaciones sexuales extramatrimoniales de la señora, y entonces el señor, el abogado dijo, hecho primero, mi padre Dante y su hoy esposa demandada se conocieron cuando ella tenía 14 años y él tenía 16. Segundo hecho, ese conocimiento ocurrió en el parque central del pueblo cuando ella iba por las tardes, atravesando el pueblo y él, también atravesando el parque central, se iban mirando todos los días hasta que un día él se armó de valor y le dijo que comieran helado. Tercer hecho, después de comer helado reiteradamente durante varias tardes, él se atrevió a decirle que ella tenía un cabello muy bonito, y ella se atrevió a decirle que se lo tocara. El cabello, muchachos. El cuarto hecho, después del cabello y de todo esto apareció un beso, quinto hecho, después del beso tal, sexto, séptimo, como diez hechos. Bueno, y hasta el hecho número diez, ¿y qué hay ahí que tenga que ver con la pretensión de divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales? Cuando después le pregunté al abogado por qué había hecho eso, me dijo, qué pena, pero es que me tocaba, porque el cliente quería que quedara claro que él había querido toda la vida a ella y únicamente a ella. ¿Y qué relación tiene eso con el divorcio por relaciones sexuales extramatrimoniales de ella? Claro, el señor quería que notaran que él había vivido muy enamorado, y que por tanto ella no tenía justificación para la relación sexual extramatrimonial, pero para el efecto del proceso, eso, ¿qué? Además de hacernos perder el tiempo, ¿qué logró? Nada. Entonces, alguien dirá, no, si logró, si logró, movió las fibras del juez allá por dentro y le hizo pensar, seguramente. Lo cierto es que, muchachos, hay que hacer, dice la norma, una determinación y clasificación de los hechos, y en fin. Pero ojo con eso, los hechos son los centrales de la pretensión, no los hechos que quiere el demandante que se vean, sino los hechos que le sirven al éxito de la pretensión. En este caso concreto, los hechos que le servirían al éxito de la pretensión son, primero, tal día se casaron y aquí está la prueba del matrimonio. Segundo, tal día ella tuvo relaciones sexuales y aquí está el video. Hasta luego. Si eso fuera así, ya. Entonces, fíjense ustedes que el hecho tiene relación directa con lo que usted está buscando en la pretensión al final, con el petitum. El hecho es fundamental. Pero el hecho es fundamental no sólo por esa relación, sino además porque es lo que usted va a tener que probarle al juez. Es de lo que usted va a tener que convencer al juez en el curso del proceso. Y convencer al juez de que comieron helado a las cuatro de la tarde, todas las tardes, usted no va a ganar nada. Usted necesita convencer al juez de que ella incurrió en el hecho tipificado por el artículo 140 del Código. De manera que miren ustedes la trascendencia de una debida clasificación y determinación fáctica de la demanda. De ahí porque a veces, cuando miramos demandas de 155 hechos, no hace mucho miré una de 155 hechos, diciendo, ¿y aquí qué está pensando esta parte? ¿A dónde va? ¿Qué pretende? No porque 155 hechos no puedan ser, seguramente habrá casos en que sean necesarios, pero por lo general, por lo general no es indispensable una relación de 150 hechos. Por lo general, lo regular, habrá excepciones. Bien, así pues la pretensión, recapitulando, la pretensión tiene tres elementos fundamentales, el subjetivo, el objetivo y el elemento causal, que es el relativo a los hechos y a las normas jurídicas en las que se funda. Perfecto. Cuando llega esa visión y se le traslada al demandado, el demandado, muchachos, tiene varias opciones posibles. El Código habla de la contestación de la demanda y de otros elementos, pero esas excepciones tienen una relación directa con los hechos. Cuando el demandado advierte la demanda y una vez que se la han notificado, tiene varias opciones. Primera, guardar silencio. Ustedes como demandados tienen la oportunidad y la opción de guardar silencio. No contesto nada, no digo nada. En últimas, la carga de la prueba, que se está discutiendo hoy, cuyo concepto se va a seguir discutiendo, pero por ahora tal como está. La carga de la prueba está en el demandante. Demandante, pruebe, yo lo miro. Yo me siento a mirarlo, problema suyo. Y si usted logra probar esos hechos, esos hechos que usted anunció, pues yo me siento y bueno, y si lo logra probar, yo pierdo. Y si no lo logra probar, yo no tengo problema. Imaginen ustedes que la demanda haya quedado mal hecha desde el punto de vista fáctico, en cuanto que el relato de hechos no es el que necesita la pretensión. Es decir, que todo el relato que hizo fue de la comida de helados y de la tocada del pelo y de las poesías lindas que le dedicaba, pero no incursionó en donde tenía que meterse, que era en la relación sexual. Y entonces, ¿qué tendrá que hacer el demandado? Guardar silencio, tranquilo. No me van a probar el hecho que sería fundamental para esto. Entonces, no tengo ningún problema. Me acuesto a dormir, guardo silencio. Esa es una opción. Naturalmente tiene algunos inconvenientes, porque hay una norma expresa que indica que si usted no hace una manifestación clara y concreta sobre los hechos, se le presumirán ciertos. Pero, ¿y qué me importa que me presuman ciertos esos hechos? Que no tienen nada que ver, no tienen la conexión con la norma jurídica de que le abriría la puerta a la pretensión. Entonces, una segunda postura, la primera es el silencio, es no decir nada. Una segunda postura posible es la que hemos llamado negativa simple. Aquella en que simplemente nos dedicamos a negar los hechos. Primer hecho no es cierto, o en el caso del ejemplo, hasta el hecho 10 todos son ciertos. El hecho 11, donde dijo que relaciones sexuales no es cierto. No es cierto. Negativa simple, no es cierto. La negativa simple tiene un inconveniente que deja en la carga de la prueba del demandante el probar los hechos. Simplemente no son ciertos y punto. El código dice que además usted tendrá que mencionar por qué razón esos hechos usted no los encuentra ciertos, por qué no los admite, por qué no le consta. Claro, y si no lo hace se le presumirán en contra. Pero lo cierto es que en principio por lo menos la carga de la prueba queda en el otro. Tercero, negativa calificada. Y aquí muchachos sí que tenemos que tener todo el cuidado del mundo. La negativa calificada es lo que hemos llamado, o lo que los códigos llaman, excepciones de fondo. La excepción de fondo. Y la excepción de fondo, ojo con esto muchachos, que este es el núcleo de muchísimos problemas. La excepción de fondo es un hecho nuevo en el proceso propuesto por el demandado que pretende, ojo con esto, que pretende aniquilar, excluir, impedir, modificar la pretensión o el derecho involucrado en la pretensión. Es decir, esa excepción de fondo, cuando traemos un hecho al proceso, el demandado le trae un hecho al proceso que hasta ahora no estaba, se lo trae para intentar demostrar que este hecho, de alguna manera, elimina la pretensión. Este nuevo hecho elimina la pretensión. Fíjense ustedes, excepción de prescripción. Yo no sé si son ciertos o no son ciertos todos esos hechos. Lo cierto es que ya prescribió. Chao. Fíjense ustedes que traemos un hecho nuevo que elimina los hechos anteriores. Pero aquí es donde hay que tener un cuidado sumo. Porque resulta que en sana lógica, cuando uno afirma un hecho nuevo para excluir la pretensión, lo que en realidad está haciendo tácitamente y sin darse cuenta, es aceptar los hechos que fundaron la pretensión. Cuando usted propone una excepción, está tácitamente aceptando los hechos que fueron fundamento de la demanda, de la pretensión. Cuando usted en su contestación dice, propongo prescripción, tácitamente está diciendo, todo eso puede ser cierto, seguramente lo es, pero ya prescribió. Eso naturalmente genera una lógica que a veces no hemos entendido del todo y miren la lógica. Si el demandante hizo unas afirmaciones fácticas que usted no negó clara y contundentemente, pero usted además afirmó un nuevo hecho mediante el cual pretende eliminar los anteriores, usted aceptó tácitamente la existencia de esto y por tanto la carga de la prueba es suya. Usted es el que tiene que probar. Y como usted es el que tiene que probar, si no logra probar, ¿cómo será la sentencia? La sentencia tendrá que ser estimatoria de la pretensión. Naturalmente estimatoria de la pretensión tendrá que serlo por razón obvia, por razón natural. usted tácitamente aceptó que esos hechos eran ciertos, luego con estos nuevos hechos que usted propuso, lo que le toca ahora es demostrarlos. Como no los demostró, como no son ciertos, y estos están aceptados, la sentencia se dicta con estos. ¿Va quedando claro? Ese es un elemento que es fundamental y les voy a traer un ejemplo muy diciente en el que la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y no sólo de Colombia, muchas Cortes Supremas de Justicia del mundo, tuvieron que ver. Ojo con esto. La ley 75 del 68 era la que regulaba el tema de lo que en una época se llamó la paternal responsabilidad por la paternidad y todo este tema. Pero, en lo que nos concierne, miren lo que pasaba. La niña iba al don del juez y decía el padre de mi hijo es fulano de tal y lo demando como tal. El padre venía al proceso y decía no señor, exceptio plurium costupratorum. ¿Saben qué significa eso? Excepción de que esa niña tenía relaciones con todos los de la cuadra. Excepcio plurium costupratorum. Y entonces el señor hacía esa propuesta. Yo decía, decía, ella ha tenido relaciones sexuales con todos los de la cuadra. Listo. Perfecto. Resulta que a la hora probatoria él no podía probar normalmente esa circunstancia que había aducido por una razón elemental. Porque los testigos claves eran los que supuestamente habían tenido relaciones con ella y ellos no eran bobos para venir al proceso a confesar una situación que los pondría en el plan de eventuales padres. Conclusión, se quedaba sin pruebas. ¿Qué terminaba diciendo la justicia? Como usted tácitamente aceptó tener relaciones sexuales con esa niña y alegó que otros las habían tenido para introducir la duda pero no lo probó porque no quedó probado que ya había tenido relaciones con nadie más, queda claro solo una cosa, que usted tuvo relaciones con ella. Y si usted fue el único que tuvo relaciones con ella, adivine quién es el papá. fíjense ustedes de una lógica elemental. Una lógica elemental. Y de esa manera pues terminaron padres en cantidades en Colombia, padres en cantidades uno les diría que hay una cantidad de padres y de hijos de la excepción plurium constupratorum. Hay algunos que tienen que decir yo me llamo Pedrito excepción plurium constupratorum. Bueno, terminemos esta fase aquí, miremoslo aquí. El allanamiento, ustedes ya lo saben, es una aceptación fáctica y listos. Paremos un momento aquí y miremos otro aspecto de los hechos. Cuando llegamos al proceso, a la audiencia, a hacer la fijación del litigio, ojo, porque en esto hemos tenido inconvenientes, en la fijación del litigio de lo que se trata muchachos y muchachas, es de determinar los hechos, los hechos que han sido probados hasta ahora en el proceso y los hechos que falta probar en el proceso. Y no le hemos puesto mucho cuidado a esta norma ni a este proceder de la ley y a este proceder procesal. Ojo, es sencillísimo, vamos a probar, vamos a establecer entre los tres, demandante, demandado y juez, cuáles son los hechos que a esta hora del proceso están probados y cuáles son los hechos que a esta hora del proceso falta probar. Alguien diría, bueno, ¿y para qué hacemos eso? Sencillo, economía procesal. Los hechos que ya están probados no requieren prueba y por tanto toda actividad probatoria alrededor de ellos se va a omitir y sólo nos vamos a concentrar en practicar las pruebas que son necesarias para demostrar los hechos que nos falta demostrar, nada más. Ese es el tema de la fijación del litigio que es un tema interesantísimo en el que tendríamos que invertir un poco más de tiempo cuando a ello haya lugar. Por ahora, como dije desde el principio, a todos por su atención, muchas gracias. Buen día. Aplausos.